que igual esperamos pueda conciencias. En diciembre será la COP20 de Lima, donde tenemos que tener un borrador de texto. Entonces durante todo el año tendremos que trabajar en desarrollar opciones de texto. Y desde hace varios años se lleva a cabo lo que se conoce como la PRECOV, que son consultas de alto nivel, la red ministerial, la red secretaria de Estado, se reúnen un mes antes de la COP, donde la presidencia en turno, en este caso será Perú, dice yo creo que de esta COP puede salir esto, ¿cómo la solicitamos? Para que los ministros entonces lleguen a la COP y no tengan que pasar por la curva de aprendizaje desde que va a ir con esta convención. La PRECOV va a ser en Venezuela, han dicho que quieren hacer una PRECOV social, todavía estamos tratando de entender qué significa eso, por lo que nos han dicho van a llevar a cabo una serie de reuniones con distintos grupos, indígenas, niños, cartesinos, etc. para ver qué es lo que buscan, que igualmente si es bien manejado puede ser muy productivo y animar a los países a que políticamente demuestren compromiso. Y en mayo de 2015, de acuerdo a lo que se decidió en Doha, debemos de tener ya el doblador, digamos, más acabado, el nuevo instrumento para aprobarlo en la COP 21, que será el París, en diciembre de 2015. Y con esto termino. Gracias. Gracias.